Ya he visto la segunda película de Gato con Botas y me ha encantado, pero no vengo a hablar específicamente de eso. Os aviso que tiene un pequeño spoiler de la escena post-crédito. Y es que tal vez nos están anunciando que se viene una película Shrek o algo similar, algo relacionado con Shrek, aunque no tiene ninguna base, tal vez. En la escena post-crédito, tras todo lo ocurrido, el Gato con Botas dice que van a ir a visitar a unos amigos y ahí aparece el cartel de muy muy lejano. Como el que pone de Hollywood, pero de muy muy lejano. Refiriéndose, obviamente, a que van a ir a visitar a Shrek, Fiona y todos estos. Es decir, se vienen más aventuras con el Shrek porque justo antes han dicho que van a buscar aventuras. Tal vez sea Shrek 5, tal vez sea una serie, tal vez no sea nada. Pero me ha parecido interesante y quería mencionaros lo que opináis en comentarios.